Demos gracias a Dios por este día y por esta oportunidad que tenemos de encontrarnos a través de las redes sociales de Cristo Visión y de Padre Ramón Zambrano. Agradecemos tu apoyo, tus comentarios, tu buena vibra, tus likes. Gracias por estar siempre pendientes de Cristo Visión y de estas redes, de este servidor. Hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual. Salud Sexual. Y esto es bien importante porque en este mundo que conocemos todos como está, el aporte cristiano, el aporte desde el Evangelio, desde la persona de Jesús a lo que significa la sexualidad y la construcción de la vida. Porque somos seres sexuados y nuestra manera de relacionarnos con los demás es a partir de nuestra fuerza y energía sexual que imprime amor, vitalidad, pasión y demás. Pues debe ser muy, muy, muy bien manejada y bien elaborada desde el Evangelio que nos muestra, no, una, una, como nos presentan muchas, muchas, mucha cultura comercial hoy día. Es una pasión desenfrenada que nos lleva a alocarnos y a hacer y deshacer con quien sea. Qué pobreza de visión de la salud sexual, la salud sexual o cuidarse, no. Vas a tener relaciones sexuales, cuídate. Y como que la salud sexual significa usar condón y no quedar embarazado. Entonces tómate las pastillas abortivas antes. Como que esa pobre mentalidad de lo que es la salud sexual, pues lleva precisamente a una triste manera de relacionarnos y de construir familia, amor y demás. El aporte cristiano siempre será muy importante para pensar en esto que hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual. Mira el Evangelio de hoy, escuchemos en este mes de la Palabra, mes de septiembre, el Evangelio de hoy, Lucas 4, 38, 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó la fiebre y se le pasó. Ella levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban. Y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabía que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y eran con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo también a los otros pueblos, tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado. Y practicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mira que este texto de hoy va muy afín con este tema de la salud sexual del Día Mundial. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios que ha integrado plenamente su humanidad en la capacidad de amar, de servir y de ofrecernos una ruta distinta que la esclavitud de nuestras pasiones para vivir de una manera diferente. Él siente misericordia de nosotros. Él es el modelo de la humanidad, del hombre, de la mujer perfecta. Y entonces por eso también le pedimos a Él que nos ayude a identificarnos siempre con Él, con la fuerza de Su Palabra, que al acogerla y meditarla, nos hace ver las cosas y vivir de una manera distinta. Que el Señor te bendiga y te acompañe, te fortalezca, te ilumine y te guíe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que participes en alguna de las peregrinaciones y actividades que tenemos con todos los que ven el mundo con los ojos de Jesús. Peregrinaciones fuera de Bogotá, a santuarios en Las Lajas, nos vamos a San Gil también. Y también las peregrinaciones en el exterior, a México, a santuarios marianos, en Europa. Cosas bellas, seguras, económicas y que nos dan una experiencia cultural, espiritual y descanso muy bonitas. Si estás interesado, ese número que está apareciendo en pantalla, pues es para que tú digas, bueno, yo quiero preguntar, preguntar, saber cómo es, cómo funciona, con la absoluta seguridad de que te vamos a atender.